Creo que Chivas puede andar bien. No, para mí no. Para mí no se ve sólido. Creo que se... Hoy no eres optimista. No, no, no. O sea, hoy me parece que a Chivas le da con el formato de repechaje para volver a meterse a repechaje. Pero llegó a semifinales con este mismo plantel. Pero hace dos torneos y con repechaje. Porque le ganó a Necaxa. Después le pegó a América, muy buena serie. Y después cayó con León. Entonces, ahora fue a repechaje y no le dio con Pachuca. Entonces, creo que para dar el salto de calidad que la gente de Chivas está esperando, los aficionados de Chivas, no tiene. O sea, tiene para volver a llegar ahí. Sí, para meterse en los 12. Tal vez a un partido meterse a los 8. Pero para trascender, que es una palabra que le gusta a Ricardo Peláez, yo creo que le faltan por lo menos dos o tres jugadores de mayor calidad. Y si los de mayor calidad que tiene Chivas no van a estar para el inicio del torneo, otra vez problemas muy temprano. Yo creo que Chivas necesita más gente. Realmente, el problema es lo que dice Paco. No sé de dónde los van a sacar. Ahora, un plantel muy, muy modesto como Puebla se metió entre los cuatro mejores de la temporada pasada. O sea, pensando en Chivas logró brincar repechaje y logró después meterse a la... A ver, a lo que voy es que el tema de la plantilla, una plantilla que... A ver, sí creo que la temporada no la cierra mal, no es cierto. Después dejan un mal sabor de boca en el tema de repechaje. Pero defensivamente me parece que el equipo se comporta más parecido a lo que pretende Bucetich de su equipo que lo que lo había hecho en instancias previas. Y a partir de esa solidez, sí creo que Chivas se puede de repente empezar a plantear esa posibilidad de por qué no tratar de aspirar a esos primeros cuatro. Yo reitero, Puebla no hacía nada de ruido, no hacía nada de ilusión. Pero Puebla sí fue constante, Toño. No lo fue. Chivas no. Chivas tuvo un piquito de tres partidos. El de Monterrey y otros dos que... O sea, fueron las tres victorias que movieron a Chivas para arriba. Sí. Puebla fue muy constante. O sea, apuestamente la creímos casi hasta el final. Pero esta plantilla de Chivas, ¿no crees que pueda ser capaz de alcanzar cierto nivel de consistencia con este entrenador, con el respaldo que se le ha dado al cuerpo técnico, con el propio respaldo que se le da a la plantilla? Pues eso es a lo que apuesta Ricardo, pero yo creo que el tope de Chivas es cuartos de final. Llevamos muchos días hablando del plantel, de los jugadores, de si hay o no refuerzos. ¿Y el técnico? El técnico estamos convencidos. Entiendo que a Mauri Vergara y Ricardo Peláez, que son los que importan y son los que toman las decisiones en Guadalajara, están convencidos que es el indicado, Víctor Manuel Bucetich. Pero nosotros aquí estamos convencidos de que Víctor Manuel Bucetich es el indicado. Yo sí, Mau. Con este plantel. Sí. Yo sí. Yo sí, yo sí, mira. Después de lo visto la temporada pasada. En algún momento, en algún momento estuvo rebasado y lo dije, lo dije, lo vi rebasado, porque en sus declaraciones yo no veía al Víctor Manuel Bucetich certero, confiado en sí mismo, en su trabajo. Lo vi rebasado porque Chivas, Chivas es muy complicado. Pero después rectificó y cerró muy bien el torneo, aunque después contra Pachuca dio muchas facilidades. Yo creo que ahora tienes el tiempo. Tuviste las vacaciones, una muy buena pretemporada, que es básico. Cerraste filas. Yo veo el tema, por ejemplo, de Briseño con este chico, Dieter Villalpando. ¿Quién se queda en el plantel? Alguien como Briseño. Yo no me imagino jamás decirle a un compañero, qué malo eres. Jamás. Primero le das una patada, un codazo en la cancha y terminas y después te das la mano. No le puedes decir eso. Eso es romper un grupo. Sí, es que eso es romper un grupo. Bueno, hoy creo que no hay gente así. Hoy creo que el grupo está sano. El grupo está fuerte y comprometido. Y me parece que Víctor Manuel Bucetich puede optimizar a estos jugadores. Yo sí lo veo peleando, peleando en la liguilla. Yo sí lo veo en la liguilla y lo veo peleando. Yo sí confío en Víctor Manuel Bucetich, aunque no veo mucho convencimiento en los compañeros. Yo tengo severas dudas. Yo creo que Bucetich es un excelente técnico. Creo que en general el grupo sí es sano, pero no tiene tanta calidad como mucha gente piensa. O sea, tiene algunos elementos que lo están haciendo bien, pero yo no veo que este gran técnico y este buen grupo hagan buen match. O sea, no creo que sea tal vez el combo más ideal para uno y para otro. O sea, no lo veo y yo creo que esta combinación, que claramente la directiva sí lo ve, porque apenas fue la eliminación contra Pachuca y refrendaron que Bucetich ha ido para adelante, yo creo que no da para más y el tope para mí ya está marcado. Y en un momento en el cual la directiva misma, porque sí creo que también Ricardo Peláez empieza a entender que es momento de entregar resultados. Y eso es lo que me llama la atención y por lo cual yo estoy de acuerdo con Paco en ese sentido. Sí me parece que Bucetich es el indicado, ¿no? No me imagino a Peláez consciente de esta situación, teniendo que dar un paso hacia el frente tan importante sin estar del todo convencido en el tema del entrenador. Si alguna vez tuvo oportunidad de cambiar al técnico, fue justamente después de lo ocurrido en el repechaje. Y digo, ¿sabes qué? Voy con Bucetich. Entonces sí creo que eso habla que hay confianza de un tipo que se está jugando mucho, porque sí creo que mucho del prestigio de Ricardo Peláez está en juego en los próximos meses si no empieza a entregar resultados. No, 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 y de Bucetich también. Claro. Hay un jugador que regresa a Chivas, que además lo aplaudo, y que me encanta que haya regresado a Chivas, a ver si saben quién es. Y que creo que va a ser la temporada de su vida. Delantero. ¿Godínez? ¿Regresó? Ah, ¿regresa Chivas Godínez? Godínez. ¿Y va a jugar como delantero o va a jugar por un costado? ¿Por qué? Porque el León terminó, o sea, le terminé viendo partidos por un costado y no es jugador como Godínez. Bueno, ¿qué esperan de Godínez? O sea, sí, grande. Pero Godínez ya era una realidad con Matías Almeida. Y Matías Almeida me decía, le tenía una fe terrible a Godínez. Después, bueno, no sé por qué razón salió. Fue a León. Y no se consolidó el León. Yo creo que es la temporada de Godínez y estarás haciendo la alineación. Es que estoy diciendo más o menos los jugadores que tiene por posición Guadalajara y sumo entonces a Godínez. Porque de verdad, a mí no me parece un plantel tan limitado. O sea, hablabas del caso de Puebla. Sí. A ver, lo pones para semifinales. Más limitado que Chivas, ¿no? Pachuca, más limitado. Lo pones para semifinales, ¿no? Querétaro, más limitado. ¿Por qué? Esa es la aspiración. Paco dijo, hace dos torneos llegaron a semifinales. ¿Lo pones en semifinales? Es que ahí es en donde yo responsabilizo al técnico. Con Bucetich, no. Con otro técnico, sí pondría este equipo en semifinales. Y ahí creo... O sea, Pelaez entonces se equivocó. Para mí sí. Para mí sí. Y mira que aquí me han tachado a mí del amigo, del abogado, de Pelaez. No, no, pero yo sé que a ti no te tiembla la mano. Para mí, Ricardo se equivocó en darle el voto de confianza a Víctor Manuel Bucetich. Porque además, entiendo el mensaje que le manda el grupo, ¿no? Diciéndole, a ver, aquí está Bucetich y luego ustedes. Eso es muy positivo. Aquí el primero que se va a ir puede ser cualquiera de ustedes y después Bucetich. Ese mensaje me parece extraordinario y creo que de ese tipo de mensajes faltan en el fútbol mexicano. Yo por las declaraciones y la última declaración, para mí fue de escándalo la última declaración de Bucetich. La que dice terminando el partido contra Pachuca, claro. Satisfecho, esto no fue un fracaso. Una temporada aceptable. Ya cuando empieza con esas declaraciones el técnico, cuando el equipo, la realidad es que no funcionó a lo largo de toda la temporada. Creo que el tiempo se le había agotado a Víctor Manuel Bucetich. Veremos.